Ramón Llull, que supuestamente trataba temas considerados extracientíficos, formuló las bases para que fuera posible la recepción del lenguaje matemático. Apareció una nueva perspectiva acerca de la cuantificación y las relaciones aplicadas al movimiento, así como la discusión atomista acerca de las partes mínimas de la naturaleza. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com